Que calore, que calore, como cojo sola, se me hice justo en casa, pues ya va a pasar. Que calore, que calore, estoy toda sudada, y nada va a pasar, ya está ni en la pan. Que calore, que calore, no me voy a ir, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza. Y nada va a pasar, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza. Y nada va a pasar, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza. Que calore, que calore, no me voy a ir, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza. Y nada va a pasar, ya está ni en la panza, ya está ni en la panza. Y nada va a pasar, ya está ni en la panza. Y nada va a pasar, ya está ni en la panza. ¡Gracias!